Hola, mi nombre es José Antonio Serrano y trabajo como analista de sistemas en una empresa que proporciona soluciones tecnológicas en entornos Geneulin. Hoy vamos a ver el uso de uno de los seis tipos de seguridad que están incorporados en Apache Tonka, User Database Reliant. Mediante el uso de esta seguridad que será Apache Tonka quien controlará el acceso a los diferentes recursos de nuestra aplicación. Para incorporar seguridad a cualquier aplicación web tenemos dos formas. La aplicación de código directamente de nuestra aplicación que controle la sesión o controle un token de sesión que nos permita ir controlando el acceso del usuario a través de las diferentes partes de la aplicación o no incorporar absolutamente ningún código que controle esto en la aplicación y que sea el propio contenedor el que incorpore estos mecanismos de seguridad. Apache Tonka proporciona seis tipos de interfaces diferentes para la implementación de seguridad. Vamos a ver una de ellas, uso de la base Rian que quizá sea la más la más liviana, la más ligera de implementar y está destinada a aplicaciones con pocos usuarios. Esta seguridad por medio de controledores se utiliza sobre cada Rian. ¿Qué es un Rian? Rian es un dominio, es una colección de una base de datos de usuarios, contraseñas y roles. Ahora veremos dónde se define en este tipo de seguridad esa base de datos de usuarios y permisos de roles. Tonka gestiona esta autenticación a través de una interfaz. En eso consiste el user-database Rian, es la interfaz para proveer ese tipo de seguridad y la aplicación declarará en los ficheros toncap, conf, toncap-user-xml y web-inf-web-xml de nuestra aplicación. Este es el fichero de configuración general de nuestro servidor de aplicaciones Tonka. Y este fichero está incorporado en el directorio de nuestro aplicación de nuestro web-inf de nuestra aplicación. Mediante la edición de estos dos ficheros y la incorporación de una serie de tags especiales, podremos dotar de seguridad las diferentes partes de nuestra aplicación. ¿Cuáles son los tags principales que se utilizan para este tipo de seguridad, para implementar este tipo de seguridad? Tenemos Security Constraint, que son los tags que definen la seguridad sobre cada uno de los recursos y que roles tienen permiso para acceder a ellos. Y LoginConfig, que es el tipo de autenticación que utiliza esa seguridad. Tenemos dos tipos, que es Basic y Form. Ahora veremos las peculiaridades y las características de cada una de ellas, pero en líneas generales os diré que la adenticación Basic se basa en un formulario de Login que proporciona nuestro propio navegador, con lo cual su apariencia depende de nuestro navegador. Y en la seguridad Form, nosotros definimos unos formularios de Login y de Error específicos, que tienen que cumplir una serie de criterios para que funcionen y que se integren con nuestro parche Tonka. Vamos a ver cada una de estas funciones en el código de nuestra aplicación. Vamos a ver la autenticación de tipo Basic en una aplicación de ejemplo. Ya tenemos una aplicación creada y a esta aplicación le hemos incorporado una zona compartida y una zona privada. Un acceso para usuarios no privilegiados y un acceso para usuarios privilegiados. Vamos a ver los pasos que hemos seguido para implementar esta seguridad. Como veíamos en nuestra presentación, debemos manipular el fichero Tonka User XML y el fichero WebIn de nuestra aplicación, WebXML de nuestra aplicación. En primer lugar, hemos definido en el fichero Tonka User, hemos definido los bloques para crear diferentes usuarios, diferentes roles de usuarios y diferentes usuarios que pertenecen a esos roles. Hemos creado dos tipos de roles definiendo este bloque de código. Este bloque viene por defecto con la aplicación y que este es lo que hemos añadido al fichero de consultación. Creamos dos roles, Teacher y Student, y creamos un usuario que pertenece a un solo tipo de rol, Student, con el usuario y contraseña Usuario y Usuario. Y hemos creado otro usuario que pertenece a dos roles de forma simultánea. Este usuario, J.A. Serrano, pertenece a los roles Teacher y Student. Simplemente para especificar esto, tenemos que anexarlos una combinación de la otra separados por una cosa. Cada vez que modifiquemos el fichero de configuración de Tonka, Tonka User XML, tenemos que reiniciar nuestro servidor de aplicaciones Tonka para que lea la nueva configuración. Ya que este tipo de seguridad, el uso de DataBase React, se ejecuta cuando se carga, se lee cuando se ejecuta nuestro servidor de aplicaciones una sola vez al arrancar y queda presente en memoria durante todo el tiempo que está activa nuestra aplicación. Bien, vamos a ver la implementación. Aquí tenemos definidos los roles de usuario y vamos a ver qué hemos hecho en nuestra aplicación para incorporar el tipo de autenticación Basic. Como hemos dicho, nuestro único fichero que tenemos que manipular dentro de la aplicación es el fichero WebXML, el fichero de estrictor de despliegue. Aquí, haciendo uso de dos tags principales, Security Constraint y el tag de login, vamos a definir los recursos que están protegidos. Dentro de nuestra aplicación hemos creado una subcarpeta privada y estamos protegiendo todos los ficheros que están dentro de esa subcarpeta. Mediante este Security Constraint definimos con el URL Patent los ficheros que queremos proteger, en este caso todos. Y le asignamos un rol. El rol de usuario que tendrá permiso para acceder a este directorio será el rol Teacher. De la misma forma hemos hecho con Security Constraint para la carpeta público y para el rol Student. Dentro de cada una de las carpetas, tanto público como privado de nuestra aplicación, tenemos una imagen que podremos acceder o no dependiendo si tenemos privilegio o no en la aplicación. Bien, en el tipo login config, en este caso, en este ejemplo, estamos definiendo una autenticación de tipo Basic, que como acabamos de explicar, se basa en un formulario que provee nuestro propio navegador de Internet. Bien, vamos a acceder, aquí vemos una ventana emergente que proporciona nuestro propio navegador. No es ningún formulario específico, sino es una ventana de login de nuestro navegador. Aquí tenemos el acceso a la imagen compartida. Si intentamos acceder a la zona privada nos dirá que no tenemos permiso para acceder a esa aplicación. En la autenticación de tipo Basic, durante todo el tiempo que esté activo en la sesión de nuestro navegador, quedan las credenciales, con lo cual vamos a abrir un navegador nuevo. Vamos a abrir una ventana privada de navegación para acceder a la zona privada. Nos vuelve a solicitar usuario y contraseña. Y ahora sí, este tipo de usuario sí tiene permiso para acceder a esta zona de la aplicación y recordemos también a la otra. Esta es la autenticación de tipo Basic. En la autenticación de tipo Form procedemos de la misma forma en el usuario Tonka User. De hecho, este fichero no tendremos que volver a tocarlo y se reciclará, se utilizará por todas las aplicaciones que deseemos. Nos vamos al directorio, al fichero web.xml de nuestra aplicación. Y en este caso vamos a comentar el bloque de Basic. Vamos a descomentar el bloque que teníamos generado ya para acelerarlo, el bloque de Form. Y esta es la manera en la que seleccionamos el tipo de autenticación Form. Para ello, tenemos que especificar un formulario de login y habitualmente un formulario de error. Estos formularios son los que nos mostrarán para acceder a la zona privilegiada y tenemos que definirlos de forma personalizada. Esta es la diferencia entre los dos tipos de autenticación. En nuestra aplicación hemos creado dos formularios de login y de error. En este formulario, únicamente, tenemos el formulario de login. Este formulario, para que podamos utilizar este tipo de autenticación, tiene que cumplir una serie de características especiales. Los nombres de los atributos y de algunos de los inputs no pueden ser los que queramos, tienen que ser los que se vienen en el ejemplo siguiente. El action, el servlet interno de Tonka, que validará las credenciales de usuario, se llama de esta forma. Por tanto, la llamada al servlet se ejecutará con jSecurityCheck. El método envíoPost, para que se ejecute el método doPost de ese servlet. Los inputs del user y de la contraseña, del usuario y de la contraseña, serán, para este caso, de tipo text. Y lo importante es que se llame de esta forma. Que se llamen de esta forma, jUsername, jPassword. La contraseña la ponemos de tipo password por seguridad, para que no se vea. El botón de submit, tiene que ser de tipo submit, no de tipo button. Una vez que hemos definido esta configuración, estos formularios de login y de error específicos de nuestra aplicación, veamos nuestro formulario de error, es exactamente el mismo, pero con un mensaje subyacente bajo el formulario de login. Aquí tenemos, pequeño mensaje en color rojo, cuando las credenciales son incorrectas. Podemos acceder a nuestra aplicación, pero en este caso con UserDataBase, Rian, autenticación de tipo form. Vamos a intentar acceder a la zona compartida. Como vemos el formulario, esta es la gran diferencia, es nuestro formulario. Nos está presentando el formulario que nosotros hemos definido, no un formulario dependiente, un formulario que nos muestre nuestro propio navegador. Aquí tenemos el acceso a la zona compartida y la zona privada nos dirá que tenemos el acceso restringido. Para poder acceder a la zona restringida de la aplicación, vamos a ahorrar tiempo invalidando la sesión desde el administrador de nuestras aplicaciones, la Pachetonka. Aquí tenemos las sesiones activas, vamos a invalidarlas para que podamos reutilizar el acceso a la zona privada. Nos vuelva a solicitar el usuario, ya no nos está diciendo que tengamos el usuario restringido. Y efectivamente el usuario J.A. Serrano sí tiene acceso a la zona protegida y a la parte pública. Aquí tenemos los dos tipos de implementación, los dos tipos de autenticación, utilizando user database, Friant, sobre nuestro servidor de aplicaciones, sobre los contenedores que nos ofrece Apache Tonka. De esta forma podemos incorporar una seguridad de forma sencilla en nuestra aplicación web, recordemos, para aplicaciones pequeñas con pocos usuarios. Si os ha gustado este vídeo, luego os suscribáis a nuestro canal de YouTube. Muchas gracias. ¡Gracias!